¿Qué pasa con el fútbol paraguayo? A nivel futbolístico, porque por ahí en este último periodo no han tenido los resultados que todos querían, pero seguramente nosotros vamos a hacer un gran trabajo para que los resultados ya se vean cómo vamos a jugar ya directamente en los primeros dos partidos amistosos que tenemos. Vamos a hacer algunas modificaciones porque me considero que es uno de los mejores predios que he visto. Sí hay que actualizarlo y el presidente, por supuesto, está a disposición de cambiar todo lo mejor para que la selección se sienta muy cómodo cuando los jugadores tengan que venir. Ya estamos adelantados en mucha información que tenemos, pero la cosa más importante es ver todo cómo está a nivel nacional y a nivel internacional los jugadores paraguayo. Creo que si estamos todos unidos y con respecto ya sea desde allá de la cabeza del presidente, toda su administración, toda la asociación, de parte nuestra también y de parte de todos ustedes y del público. Porque nos tienen que acompañar, porque queremos hacer una sola cosa y que sea súper competitivo esta selección. Así que lo que vamos a buscar, por supuesto, es clasificar para el Mundial. Cada competencia que jugamos y cada partido que jugamos, por supuesto queremos conseguir resultados porque para nosotros sí es importante y importante para todo el país cambiar esta historia. Nosotros vinimos para cambiarlo y se cambia con lo organizativo, con el trabajo, con la dedicación, con la aplicación, estar organizado en todo y que realmente trabajemos a gran nivel profesional. Eso es lo que queremos. Yo confío mucho en los jugadores paraguayos, por eso vinimos, porque vimos que tienen jóvenes interesantes, tienen históricos que han dado mucho al fútbol paraguayo. Entonces queremos recomponer todo para ser súper competitivos. Vamos a intentar de hacer las dos cosas, jugar bien y cuando nos toque jugar por los puntos, ganarlos.